¿Cuál es la carrera de Mont Ventoux? ¿Cuál es la carrera de Mont Ventoux? ¿Cuál es la carrera de Mont Ventoux? Pues... La verdad que bien. Asusta, asusta el Mont Ventoux. Es una carrera... Una etapa en la cual... Muchísima gente tenía ganas de hacerlo bien. Encima... Pues siendo el día de los franceses, sabíamos que se iba a ir rapidísimo. Y... Ya no sabías ni cuando empezaba. Mont Ventoux de tantísima, tantísima y tantísima gente que te encuentras en la carretera. Estamos alucinando, sobre todo este fin de semana de... de los miles de... de espectadores que tenemos en la carretera esperándonos. Hay veces que piensas, si en vez de girar a la izquierda nos meties en girar a la derecha, seguramente que nos salíamos de la carretera porque te fías de ellos, de seguir el camino que dejan ellos. Y la verdad que del Mont Ventoux es que no tienes otra imagen que no sea los colores de diferentes camisetas, diferentes maillots, de gente que corre a tu lado, del ruido ensortecedor del público y la verdad que... casi casi que se te pasa hasta incluso el dolor de piernas y el sufrimiento al envolverte, lo que es el Tour y lo que es esa carrera. Música 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 Sí, no era así duro, espetaba, digo, si era el último kilómetro duro, un poco más duro, sí, andaba así, pero digo, hago la última menata, y los otros no es así. Magari si es el molema, es lo que he visto, que anda un poco. El molema es brutal, brutal, no se está mal. Pero hoy es muy bien, muy bien, ¿no? Minuta. ¿Qué es el que más es el transporte? Sí, hemos visto la carrera un par de meses antes de la Tour de Francia y también hemos tenido muy exácta GPS-Daten de la carrera y podemos simular con un programa la carrera de una carrera de las carreras de la carrera, simulieren und haben damit versucht herauszufinden welches Setup das günstigste ist und selbst wenn man einen Wechsel mit ungefähr 15 Sekunden Zeitverlust einkalkuliert, stellt sich die Kombination aus Straßenrad und Zeitfahrrad als die optimale Lösung dar. Ein weiterer Vorteil der Wechsel der Räder besteht darin, dass wir auf der Abfahrt das bessere Handling des Aeroads haben und im zweiten Teil der Strecke uns die bessere Dynamik und die bessere Sitzposition vom Speedmax zunutze machen. Dazu kommt, dass wir natürlich die Übersetzung ganz anders gestalten können. Der Joaquin fährt auf dem ersten Teil eine normale 39 53er Übersetzung vorne und hinten raus dann auf dem Zeitfahrrad ein richtig großes 58er Kettenblatt um da den vollen Speed zu nutzen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Al final se hace uno o uno o uno. Arriban muy cerca. Si va a coger por mínimo. Parece que no va a pasar. ¿Quién ha llegado menos de él o no? Yo, bueno. No, no. Adiós. Adiós, André. Adiós. Lo paso por tres segundos. Un segundo. Paco, dos segundos. Te batte. Ey, ey, ey. ¡Ya! ¡Aaah! ¡Un segundo! ¡No! ¡No! ¡No se hace uno. ¡Eba todo! ¡Eba todo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡0-0! ¡No! ¡Casi! ¡Es que a mí me dice! ¡Es que a mí me dice! ¡Es que a mí me dice, véalo! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.